Hello, hello amigos como están y bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos espero que estén muy bien en esta ocasión Vengo a hablarles acerca de como crecer en TikTok Ya que un poco de personas, bueno de los lives o los directos que he hecho en mi perfil de TikTok Varias personas me han preguntado como crezco yo en esa aplicación Bueno tampoco tengo una cantidad de seguidores así que diga Zuta ya es famoso o cosas así O sea no, pero tengo una cantidad considerable como para poder ayudarles consejos Y bueno pues empezamos con los consejos Y bueno pues yo creo que el primer consejo sería Tienes que ser constante con tus videos Tienes que subir siempre videos ya sea de 3 a 2 videos Pero si en realidad tienes bastante tiempo para subir videos Tienes que grabar máximo de 1 a 6 videos Porque ya sea que uno de esos 6 videos se te haga viral Otro consejo muy importante que debes de escoger tu nicho Por ejemplo tú en tu perfil debes de saber Si vas a escoger comedia, si vas a escoger baile o que tipo vas a escoger Porque por ejemplo yo mi nicho, mi contenido se trata de comedia Y se trata de bailes, a mi me encanta bailar, me gusta hacer los trens Y también me encanta hacer comedias O sea busca contenido ya sea para atraer público, para atraer a las personas Y pues así Y pues el tercer consejo sería Tienes que acercarte más a tu público O sea si no tienes a unos mil seguidores entonces no puedes hacer likes Pero trata de hacer dinámicas padres para que tu público Para que tu público se acerque Cuarto consejo Tienes que responder a todos los comentarios que te comenten Ya sea cualquier persona, ya sea si te comentan primero O me encantó o cosas así Tienes que responder ese comentario Ya que esa persona se va a sentir halagada Porque es la que te comentó a ti Y va a decir wow me respondió Pensé que no me iba a responder Eso es otro tip muy chévere también para poder crecer en TikTok Así que ya sabes Tienes que para crecer en TikTok Tienes que subir de 2 a 6 videos Porque puede que un contenido de eso se haga viral Tienes que escoger tu nicho Ya sea comer, baile, preguntas que puedas hacer Que dejen con la duda público O maneras de llamar la atención ¿Ok? Y la tercera es convivir con tu público Y la cuarta responder a todos los comentarios Y el quinto que se me pasó por cierto Incitar a tus seguidores O incitar a tu público Para que vea lo que son tus videos Le den like y lo compartan también Otro consejo también El sexto consejo Es que siempre Debes atraer ¿Cómo me explico? Bueno si ya te expliqué ¿no? Que debes atraer público y todo Pero siempre debes de llamar la atención En los primeros 2 segundos Que de impacto Por ejemplo ¿Cómo crecer en TikTok? Ahí por ejemplo Ya te dio un impacto Y pues te va a gustar Y te vas a quedar ¿no? Ese sería otro tip Muy agradable para ustedes Ya que así van a poder crecer Y pues este es el video Esperado por todos mis seguidores Que tanto me estuvieron Apoyando Y también algunas personitas Que no sean mis seguidores De TikTok Y no me conozcan Apenas me están conociendo En lo que es En la plataforma de YouTube Síganme en TikTok Como Arrobaulisesquins07 Subo muy contenido padre Subo contenido muy padre Comedia, bailes Para que vayan y me sigan Respondan sus comentarios Y me gusta convivir con ustedes Las personitas nuevas Antes de todo Por favor Conozcan mi proyecto En TikTok Acércense a mí Y pues así Y pues esos serían Los seis consejos Para poder Para poder que crezcas En TikTok Esos son los seis consejos Y pues espero te ayude Te sirva ¿Tú qué quieres empezar? Otra cosita Deja la vergüenza Por ejemplo Ay Voy a grabar esto Voy a grabar Pero me da vergüenza No O sea Deja Deja la vergüenza Deja todo eso Eso no vale En la plataforma Si quieres crecer En realidad Tienes que crecer Sin vergüenza Porque así no se vale La verdad Y otro consejo Muy padre también Es que no te desanimes Y inspirate En otras personas también Claro No copiar contenido Ese es otro consejo También Otro tip No copies contenido Copies Perdón Creo que sí Bueno No es copies Ay bueno O sea Ok Trata de no copiar Contenido De otros Tiktokers Minis O de otros Tiktokers Trata de crear Tus propias Tus propios nichos Y pues Eso es todo Y pues espero Te haya gustado Este video Dale like Suscríbete A mi canal Y si eres una Personita nueva Por el canal Suscríbete Y te invito A que pases Por mi perfil De tiktok Ulises 507 Y también por mi Instagram Ulises Están aquí Y pues Esto sería Todo por hoy Espero te haya gustado Mucho estos consejos Y espero Que crezcas Muy pronto Este Ya sea Si vas a iniciar Tu primer video Etiquétame Búscame Ya sabes como Búscame Y etiquétame Y yo los voy a estar Dando like Los voy a estar Ayudando Va Y pues Esto sería Todo por hoy Muchas gracias Los amo